Gracias por ver el video. Este invierno 2020 del Ministerio Sebeneser, año de la reconciliación. Bendiciones mis amados hermanos, muy buenas noches, buenas tardes, noches, ¿verdad? Ya después de las seis ya son noches, ya no es atardecer sino que empezó el anochecer. Bueno, le saludamos en el nombre del Señor Jesucristo y quiero ministrar la palabra. He estado suplicándole al Señor que me dé la gracia para poder continuar con la perspectiva que nos hizo ver el Señor ya hace varios días. Entonces, no pretendo saturar a nadie con lo que hemos estado platicando y realmente no hemos estado dando mucha repetición, por decirlo así, aunque las repeticiones no son malas como la podemos ver en la Biblia. Cuando Pablo está diciendo que él repite las mismas cosas y para ellos es seguro. Cuando vemos en Hebreos que Dios ha hablado de muchas formas y de manera repetitiva, ¿verdad? Ahora vemos que es importante, esa es la forma como lo vamos asimilando poco a poco. Resulta que lo que hemos estado conversando es la preparación de la novia. Eso es lo que hemos estado conversando. Y hay textos en la Biblia que nos dejan ver claramente cómo se debería de preparar la novia. Digamos, cuando vemos el concurso aquel de Miss Universo en el tiempo, el rey Azuero, para sustituir a Basti, había una preparación para todas las doncellas que iban a ser presentadas al rey, ¿verdad? Y se llevaba un año de preparación. Se recuerdan ustedes que seis meses eran de mirra, ¿verdad? Y seis meses de perfumes y cosas propias de las mujeres para su embellecimiento. Pero es interesante notar que primero venía la mirra y posteriormente podemos decir los ungüentos, los perfumes, los olores. Entonces, no sé si eso tendría que ver cómo se arreglan ahora las cremas o qué sé yo, cómo se arreglan, ¿verdad? Tal vez eso lo puede precisar más una hermana que se dedica un poquitito a la belleza y a embellecer a otras damas. Aunque ahora también hay varones que les dicen metrosexuales que se van a embellecer también, ¿verdad? Pero, bueno, no me voy a meter en ese lío, no me voy a meter en ese lío. La cosa está en que a Esther, un año, un año, y sabe usted una cosa, mi amado hermano, Yo veo que el mundo entró en conflicto fuerte a partir del mes de enero del 2020. Nosotros aquí en Guatemala empezó más fuerte porque ya traíamos un trato, pero empezó más fuerte en marzo. O sea que en marzo cumpliríamos un año, ¿verdad? Sería seis meses de tal cosa y seis meses de otra cosa. Pero eso lo estoy hablando solamente como pues hacer una reflexión al respecto. Que seguramente esta pandemia y todo lo que conlleva todas las cosas periféricas pues que están alrededor de esta pandemia, Dios lo ha estado utilizando también para su novia, para su iglesia, para la preparación. Pero no puede haber una preparación únicamente con un conflicto si no hay una llenura del Espíritu Santo. Por eso yo insisto que la prueba por sí misma no cambia a nadie. Muchos se medio asustaron el primer mes de esta prueba. Y después ya andan ahí como Juan por su casa y aunque se les dice que están, que está habiendo otras infecciones o una segunda ola, otros dicen que hay una tercera ola y que, bueno, es una locura como que ya la humanidad como que se acostumbró. Y la iglesia también, ¿verdad? Se ha ido acostumbrando poco a poco. Pero creo que es un periodo de reflexión. Bueno, creo también que en estos momentos la palabra del Señor tiene que ser una de las herramientas básicas para que nosotros podamos salir adelante. Entonces, como ustedes recordarán, hace ya varios días empezamos y no hemos soltado a ese versículo de Isaías. Lo tenemos así agarrado y no hay modo que lo soltemos. A mí a veces me da pena cuando agarro un versículo así como cuando hablamos de la operación Jeremías, que solo dije dos de las seis funciones de Jeremías y que todavía debo cuatro. Así le quedaba de ver varios temas, pero creo que también es con el propósito de incentivar a la gente para que ellos puedan ir e investigar por sí mismos y que entonces puedan decir, no me lo enseñó hombre alguno, sino que el Señor me enseñó esto. Porque se tiene que hacer rema, claro, yo estoy enseñando, pero una palabra que el Señor Espíritu Santo tome de lo que yo estoy diciendo y se la clave a alguien en el corazón, lo va a inquietar por siempre. Y entonces esa persona ya no va a poder decir que yo le enseñé, sino que va a tener que decir que el Señor le enseñó. No ese es el propósito de andar diciendo, no, yo lo aprendí de hombre, pero Pablo sí dice, el evangelio que yo predico, no lo aprendí de hombre alguno. A eso se refiere, a esto que estoy diciendo. Bueno, no es que me esté excusando de por qué no termino los temas, pero que sí he tratado de terminar algunos y me ha ayudado con la revista. Pero con Isaías 62.10, sí, cada vez que quiero salir del tema, digo, padre, pero es que todavía no hemos hablado de esto. Y entonces creo que una de las cosas que no hemos terminado de hablar es precisamente el primer punto que se habla en ese Isaías 62.10. Y es, como usted lo puede ver en la pantalla, pasar por las puertas. Por eso le puse a esta faceta del gran tema de Isaías 62.10, pasando por las puertas, pasando por las puertas. Y es que lo que pasa es que este es el primer versículo, la primera referencia que este versículo hace. Si lo miramos en el mismo, dice, pasad, pasad por las puertas. Entonces, es el número uno, y nosotros hemos conversado muchas veces al respecto de que el orden de los factores sí altera el producto. Entonces, lo primero que nos pide acá Isaías, en ese capítulo y versículo, es pasar, pasar por las puertas. Y a lo segundo, es abrir camino al pueblo, construir, construir nuevamente doble, ¿verdad?, la calzada, quitar las piedras. Y el último, que sería el quinto, alzada estandarte sobre los pueblos. Como usted ya se habrá familiarizado, este sería el esquema que refleja en parte a Isaías 62.10. Y recuerde que dije en parte, ¿verdad?, porque hay muchas cosas que le hemos ido añadiendo a este esquema y que ya no caben en el mismo. Y por eso lo tenemos que explicar y desgranarlo así uno por uno. Digamos, lo primero que ponen ahí es pasar por las puertas y luego, usted lo puede ver perfectamente, acá, pasar por las puertas. Luego, el segundo paso, abrir camino. Pero todo es para prepararnos para el encuentro. Luego hay que construir una calzada, como lo hemos estado platicando, quitar las piedras. Esto es una especie de administración. Y luego, acá, alzar el estandarte. Ese alzar el estandarte, se recordará a usted que era para la movilización del campamento, una de sus funciones para la batalla, pero más que todo, la movilización del campamento. Esto significa que el Señor, ahí es en donde va a terminar, por decirlo así, la administración cuando movilice el campamento de la tierra. Entonces, hoy yo quisiera mostrarle, añadirle un esquemita más a todos los que hemos tenido. Ya después se los vamos a juntar y se los vamos a enseñar. Pero pasar por las puertas, yo quisiera que le pongan atención a este nuevo esquema, ¿verdad? ¿Para qué hay que pasar por las puertas? Y el primero que vamos a analizar y a explicar es precisamente la salvación. Salvación, nueva dimensión, y después cada uno de ellos los vamos a ir analizando primeramente Dios, ¿verdad? Entonces, lo que quiero dejar bien claro, hermanos, es que ya empezamos a platicar de pasar por las puertas. Si mal no recuerdo, bueno, hoy es miércoles, martes, lunes que pasó, hace ocho, por lo menos, no sé si hace más, hablamos de las puertas, pero lo hablamos desde el punto de vista familiar. El enemigo está a las puertas. Y yo me recuerdo que hablamos del Salmo 128, ahí cuando habla del hombre que una de sus bendiciones es que puede hablar con sus enemigos. Lo vimos desde el punto de vista de ahogar, puede hablar con sus enemigos a las puertas. Y a la par están sus hijos, y no va a temer. Entonces, de ahí empezamos a ver cuáles serían los enemigos de la puerta del hogar. Y empezamos a conversar de eso. El día siguiente estuvimos hablando un poquitito más de otros enemigos. En primera Corintios 16, 9, cuando el apóstol Pablo dice, porque una puerta para el servicio eficaz se me ha abierto, pero los adversarios son muchos. Entonces, ahí ya no lo pusimos solamente desde el punto de vista familiar, sino que del servicio eficaz. ¿Cuáles son los enemigos del servicio eficaz? Y que se agazapan a la puerta, a la puerta donde se pone. Ok. Pero entonces, ahora, como el texto, lo que dice exactamente, Isaías 62 es, Pasad, y lo dice dos veces, pasad, pasad, por las puertas. Entonces, ya vimos los enemigos, pero ahora tenemos que ver qué puertas y a qué se refiere esa cosa. Esa orden que el Señor está dando de pasar, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que quiere decir? Y otra cosa muy importante, ¿por qué lo dice dos veces? Si en la Biblia no hay, hermanos, perdonen, pero en la Biblia no hay, no hay una palabra de más. Por eso es que ni una tilde, ni una jota dejarán de cumplirse. Porque todo está matemáticamente calculado por el más grande matemático que hay, que es nuestro Señor Dios Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo dice dos veces? Cuando una cosa sucede dos veces, le dijo José a Faraón, en el Génesis 41, Mira, Faraón, cuando una cosa sucede dos veces, tu sueño te sucedió dos veces, quiere decir que el Señor está en el asunto y está próximo a que se realice. Entonces, quiere decir que hay una certeza de que va a pasar y la otra es que va a pasar pronto. Aquí, digamos, cuando el Señor está hablando, muchas veces, ustedes se recordarán que han leído cuando el Señor decía, de cierto, de cierto te digo. ¿Por qué dos veces de cierto, de cierto, verdad? Es si tu decir, el mismo dijo, sea sí o no. Entonces, eso tiene que tener un significado. Por cierto, que la palabra ahí, cierto, de cierto, de cierto, en el griego es amén. O sea, que lo que el Señor estaba diciendo era amén, amén, les digo. Así es, así es. Como, como refrendando la cuestión. Entonces, ahora, ¿por qué el Señor aquí está poniendo de cierto, de cierto? ¿Por qué el Señor dio dos sueños a faraón y por qué aquí dice, pasad, pasad? ¿Tiene que pasar dos veces o qué es lo que está sucediendo, verdad? Entonces, entrémosle con la explicación del primer versículo que vendría a ser para salvación. Yo creo, con todo mi corazón, si lo, para salvación y para una nueva dimensión. Aquí está, para mí, aquí está la explicación de por qué hay, por qué dos veces. Porque es, la primera es para salvación y la segunda es para una nueva dimensión. Pasad, pasad por las puertas, pasad para salvación y pasad para una nueva dimensión. Entonces, es por la misma puerta, pero son dos cosas. ¿Y por qué digo esto? Déjenme leerles San Juan, capítulo 10, versículo 9, en donde el Señor dice, yo soy la puerta. Recuerde Isaías 62, 10. Pasad, pasad por la puerta. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Esta es la primera. Pasad, pasad, pasad. Si alguno entra por mí, será salvo. Pero, pero aquí viene la segunda. Entrará y saldrá. Y hallará pasto. Entonces, lo primero que vemos acá es que es salvo. Pasad, el primer pasad es para ser salvo. Y el segundo pasad es para que haya pasto. Esto es a lo que yo le llamo una nueva dimensión. Eso es a lo que yo le llamo una nueva dimensión. Es decir, el pasad, pasad. La primera pasada es soy salvo. ¿Por qué? Porque ya pasé por la puerta que se llama Jesucristo. Y él es la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que él no entraron por la puerta. Eran salteadores. Pero él es la puerta. Él es la puerta. Él es el portero. Él es todo. Él es todo. Como lo decíamos el domingo, Jesús es todo. Bueno, entonces, yo creo que nosotros ya pasamos. Por eso yo le decía a los pastores ayer que les predicaba también, porque les hablé de esta perspectiva. Solamente que a ellos les dije que la primera es el evangelista, esta que estoy hablando. La segunda de los caminos es el pastor. La tercera de construir las calzadas es el maestro. La cuarta de quitar las piedras es el profeta. Y la quinta de alzar el estandarte es el apóstol. Y entonces ahí están las funciones de cada uno de los cinco ministerios. Pero entonces ahora, este sería uno de los versículos que avalarían lo que él está diciendo a ellos. Y por eso se lo estoy compartiendo a ustedes. Que la primera faceta es ser salvo. Ser salvo. Si uno no es salvo, hermano, de nada sirve todo lo demás. De nada sirve todo lo demás. Incluso de nada sirve tener otro tipo de dimensiones. Si uno no es salvo, ¿de qué le sirve? Es decir, aquellos fueron sanados de lepra, pero tal parece que no fueron salvados. Entonces, ¿de qué le sirven? Se murieron sin lepra, pero sin lepra se fueron al infierno. En cambio, el que sí despertó y pasó, ese se sanó. Aquí en la tierra su cuerpo fue sanado, pero su alma fue vindicada, fue restaurada, fue redimida. Fue salvada. Y eso es el primer paso. Por eso es que el Señor dijo, cuando los vio a los discípulos que venían, ellos bien contentos. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos ya estaban viendo otra dimensión. Y el Señor, gracias a Dios, que ellos eran salvos con excepción de uno. Y entonces les dijo, no se asombren tanto de que los demonios se les someten. Alégrense más de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Esa es una cosa que nos debería causar a nosotros, en nuestro corazón, mucha alegría. Que nuestro nombre ya está en el libro de la vida. Me recuerdo que cantábamos un himno hace muchos años que decía, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Aleluya. Porque nuestro nombre está escrito. Yo no sé si usted lo cree, pero yo sí lo creo. Nuestro nombre está escrito en un libro en el cielo y hacia ahí vamos. Y eso nos sirve como un seguro de vida. Porque el que está escrito en ese libro no lo puede enseñar. Ahora que viene lo de la vacuna, que dicen que la vacuna trae transmutaciones genéticas, que es el sello, que no sé qué. Yo le puedo decir una cuestión. El que esté inscrito en el libro de la vida no lo puede enseñar. Eso no lo digo yo, eso lo dice Apocalipsis. No los puede enseñar porque estaban escritos en el libro de la vida. No adoraron a la bestia porque estaban escritos en el libro de la vida. Es decir, no los inscribieron en el libro de la vida porque no adoraron. No, al contrario, no adoraron a la bestia porque estaban escritos. No los sellaron porque estaban inscritos. No es que los inscribieron porque no los sellaron. No, es que no los sellaron porque estaban inscritos. Entonces, por eso el Señor decía, alegrense, la salvación es algo extraordinario. No la podemos hacer de menos. La misma Biblia dice, ¿cómo escaparemos si tenemos en poco una salvación tan grande? No, eso es extraordinario. Ok, entonces aquí vamos a dividir el tema en dos. Número uno sería salvación. Pero después el Señor dice, el que por mí, si alguno entra por mí, número uno será salvo. Es salvación. Y entrará y saldrá. Pero no es que iba a entrar y a regresar. No. Cuando entró se hizo salvo. Pero después dice, entrará y saldrá. No quiere decir que entró y salió. No. Sino que quiere decir que entró y salió. Salió al otro lado. A la novedad de vida. Pasó un pórtico que es el Señor Jesucristo. Que es la verdad, que es la vida. Lo pasó, lo transitó. Y cuando salió al otro lado, entonces pasó por la puerta. Pasó, pasad, pasad por la puerta. Pasó por la puerta. Se encontró pasto. Comida verdadera de oveja. Ya no le tenían que estar dando libritos fabricados por hombres. Por mente humana. Por muy inteligente que se oiga. No. Pastos, comida rica. Yo no sé qué comida le gusta a usted. Pero usted mira una mesa servida con la comida que a usted le gusta. Y se le hace agua a la boca. Pues a las ovejitas la comida que le gusta es el pasto. ¿Verdad? Y ese es el ejemplo que el Señor puso ahí. Porque eso fue el dijo. Yo soy, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, entra la ovejita. Entonces, el que tiene que pasar por las puertas, hermano, es algo extraordinario. Nueva dimensión. Eso significa nueva dimensión. Déjeme contarle algo que pasaba con los pastores que tenían sus rebaños grandes. Imagínese usted contar a un grupo de animalitos que están en constante movimiento. Era un dolor de cabeza. Dice, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Esta ya la había contado. Se me movió. No, es que esta estaba allá. Bueno, voy a empezar otra vez. Uno, dos, tres. Pero esta no era la que... Difícil. Entonces, ¿sabe cómo hacían para contar a las ovejitas? El pastor se subía a la puerta del redil, del corral. Se subía al... Se sentaba en el cerco. Se sentaba en el cerco y aquí estaba la puerta. Entonces, las ovejitas las empezaban a pasar, a empujar un ayudante seguramente. Por una puerta que era estrecha. Para que no pasaran de dos. Entonces, una puerta estrecha. Cuando ellos entraban, el pastor tenía un hisopo. Así le llamaban. No voy a creer que es un hisopo con el que ustedes se limpian los oídos. Que dicen que es malo. Que le puede reventar el timpa y otro montón de cosas que dicen mal. Pero, sino que era un hisopo que sí, efectivamente, servía en algunos momentos para manchar, para marcar. Entonces, tenían una sustancia roja y pasaban por la puerta. Pasad, pasad por la puerta. Pasad, pasad por la puerta. Y empezaba. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y la décima, ¡pau! Le manchaban la cabecita. Entonces, las contaban de diez en diez. Y entonces, ya cuando pasaban, ya tenían el cálculo. Bueno, ¿cuántas veces se contaron diez? Era más fácil contar todas o juntar a todas las que tenían la cabeza manchada y multiplicarlo por diez, ¿verdad? Hay diez así y con la cabeza manchada. Entonces, son cien. Hay cien. Pero, las tenían también que contar por unidad, porque por eso fue que el pastor se dio cuenta que le faltaba una. ¿Se recuerda? Hasta del texto de Lucas quince y también del himno que se habla ahí, ¿verdad? Entonces, pasar por la puerta también significa una nueva dimensión que dejas de ser una oveja común. Porque puede ser que mientras estás pasando por la puerta, te marcan. Al marcarte tu cabecita, quiere decir que tú eres la oveja número diez. Al marcar la cabeza y ser tú la número diez, quiere decir que tú eres el diezmo. Entonces, esas ovejitas las tenían que sacrificar. Entonces, dentro del gran rebaño, hay un grupo de escogidos que son escogidos para que esas sean entregadas en todo. Por eso es que hay diferencias de cristianos que hay algunos que ni les interesa porque no tienen manchada la cabeza. Y qué alegre, dicen ellos, de todos modos se van a morir, de todos modos se las van a comer, de todos modos las van a vender. Pero la otra va a ser sacrificada para el templo, ¿verdad? Entonces, la otra no, la otra va a ser sacrificada después de sacarle la lana y toda la cohesión, la van a ser sacrificada en una mesa. Pero la que tiene la cabeza manchada, no. Entonces, pasar por la puerta quiere decir, arriesgate a pasar a una nueva dimensión. Pero esa nueva dimensión tiene un compromiso. Y si te marcó, te marcaron con ese compromiso, de ahí no te desprendes. No lo puedes, no puedes hacerlo, no puedes hacerlo. Estás marcado. Te arruinaron, te arruinaron para cualquier otra cosa. Bueno, eso es en parte, pero que otra dimensión. Miremosla, miremoslo, avancemos, avancemos. Porque si me voy deteniendo, explicando demasiado en cada una de las cosas, que por cierto, para mí son deliciosas y por eso me detengo, ¿verdad? Pero, y también por eso es que nos cuesta seguir avanzando. Pero, disfrutemos lo que el Señor nos vaya dando, nuestro tiempo que nos vaya dando. Entonces, pasar, esta es una dimensión, pasar la puerta para la batalla. Recuérdense, pasar, pasar por las puertas o por la puerta. Pasar, pasar. Entonces, ¿por qué estoy diciendo pasar la puerta para la batalla? Porque en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 18, verso 4, dice, Entonces, el rey les dijo, yo haré lo que os parezca mejor. Y el rey se puso junto a la puerta. Y todo el pueblo salió por la puerta, desde luego, por centenares y por millares. Déjeme contarle qué fue lo que sucedió acá. Esta es la gran rebelión de Absalón. Va persiguiendo a su papá, ese muchacho, que va a terminar mal. Y bueno, terminó mal. Y lo va persiguiendo, lo va persiguiendo para matarlo. Y ya lo humilló, ya hizo pedazos de su vida. Entonces, ya cuando el rey se está reponiendo y salen a la batalla, encontraron una fortaleza en donde se quedaron todos los ejércitos y tienen que ir ahora a enfrentarse con los ejércitos de Absalón. Entonces, el rey ya se arma y va. Entonces, le dicen todos sus generales, sus oficiales, le dicen, no, tú no puedes salir a la batalla. Porque cuando te miren a ti, se te van a dejar ir solo a ti. Tú vales más que todos nosotros. Entonces, si te matan a ti, a nosotros nos acabaron y ahí se va a terminar todo. No, tú no puedes, tú tienes que quedarte aquí. Y ayúdanos desde la fortaleza. Desde aquí, ayúdanos. Entonces, cuando él les dice, yo haré lo que os parezca mejor. Entonces, no salió a la batalla, sino que se quedó. Y le dio instrucciones, por cierto, a Joao. Te encargo al joven Absalón. Ahí te lo encargo, no lo vayas a matar. Pero el otro, era un desobediente, ya sabe usted lo que sucedió. Pero el punto que yo quiero resaltar es que entonces salieron por centenares y por millares. Pasaron por la puerta. Y el rey estaba en la puerta. Como animándolo, da. ¡Adelante! El Señor está con nosotros. Nos va a dar la victoria. Vamos a regresar a Jerusalén en victoria. ¿Sabes qué cosa le decía? Animando a los guerreros. Pero los guerreros iban pasando por la puerta porque ahora tenían que ir a la batalla. Entonces, no es lo mismo pasar por la puerta para ser salvo. Que pasar por la puerta para encontrar otra dimensión. Y para encontrar otra dimensión, generalmente, nosotros lo que vamos a tener que tener es una batalla. Es una batalla. Entonces, la batalla, y por eso le digo, entrará y saldrá. Y hallará pastos. Pero la batalla, hermano, no cualquiera puede entrar a la batalla. Hemos platicado muchas veces que hay tres tipos de cristianos buenos, ¿verdad? Uno que es el sembrador, otro que es el atleta, y el último que es el soldado. Y el más comprometido de todos, no solamente está involucrado, sino que está comprometido genuinamente, es el soldado. Los otros se pueden hacer los locos, pero el soldado no. El soldado, por eso Pablo le decía a Timoteo, tú sufres penalidades conmigo como un buen soldado. Y por eso le explica, el soldado, con tal de agradar al que lo reclutó, no se enreda en los negocios de esta vida. Entonces, el soldado lo que quiere es agradar. Eso es lo que quiere hacer el soldado. Entonces, es una nueva dimensión. Es una batalla. Hermano amado, una de las órdenes de Dios. Pues vamos a leer el versículo, por favor. Mire, una de las órdenes de Dios es, sal a pelear lo que te corresponde. Aquí el rey se puso junto a la puerta, y todo el pueblo salió por centenares y por millares. ¿Se recuerda usted cuando David peleó contra Goliat? David peleó contra Goliat, y lo venció. Pero ahí no dice que David se fue en pos de todos los filisteos. Ahí dice que el pueblo, después de ver la gran victoria que había sido realizada por David, el pueblo fue y batalló. Entonces, Cristo ya peleó la batalla y nos dio la victoria. Ahora nosotros tenemos que salir a conquistar esa batalla, esa guerra. Y tenemos que ir en pos de eso. Y para eso hay una serie de protocolos de cómo pelear. Pero ya es otra dimensión. Ahí se aplica. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Y le leí a la Félix Torres Amada hace unos días que decía, solamente quiere decir que a veces también nuestra lucha es contra gente carne y hueso. Pero dice, sino que contra potestades, contra gobernadores, principados y huesos espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces tenemos esa lucha tremenda. Pero eso no lo comprende alguien que no entró por la puerta y salió. Porque esa es una nueva dimensión. Hay muchos cristianos que son salvos y se quedaron en la puerta. Se quedaron en la puerta. Eso es peligroso. Tiene que entrar por la puerta y salir. Yo sé que me estoy dando a entender. Yo no es entrar y salir. Ni es entrar y quedarse ahí. Sino que una puerta en nuestra casa aparta un cuarto de otro. Es otra dimensión. Las casas modernas, muchísimas de esas casas modernas, tienen sala comedor. Entonces viene a ser casi una misma dimensión, solo medio apartadita. Pero lo que tiene puerta. A la cocina generalmente le ponen una puerta porque es otra cosa. Ahí están cocinando. Ahí hay olores. Ahí hay ruido. Ahí hay platos, lavatrastos y todo. Pero en el comedor no. El comedor tiene que estar dividido por una nueva puerta. Es otra dimensión. Entonces, hermanos amados, pasar por las puertas. Es una invitación. No te quedes estático. Por favor, no te quedes estático. Pasa por las puertas. Avanza. Y si es para pelear tu batalla, no te preocupes. Vas bajo las órdenes de un general en jefe que jamás ha perdido una batalla. Y él llega, en algún momento se presenta como Jehová de los ejércitos. Se dice que la vestidura que nos da, la panoplia que nos da, tiene el calzado del apresto del evangelio de la paz. Entonces, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Entonces, no temas, no temas cuando te digan que hay una batalla, no temas, porque vas a vencer. Y si ya estás en medio de esa batalla, hermano, vamos, ánimo, sigue, sigue batallando, sigue peleando. No des golpes al aire, sino como decía el apóstol Pablo, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Sé preciso en lo que estás haciendo y en el nombre de Jesús, gana tu batalla. En el nombre de Jesús. Bueno, eso es pasar por las puertas. Fíjese, ahí después abrir caminos, después construir calzadas, después quitar las piedras y después alzar estandarte. Pero cada una de esas cosas son gloriosas, son gloriosas. Y todo eso, desde luego, tiene que ser explicado. Y si me acompaña nuevamente ahí, ahí están. ¿Cuáles hemos estado explicando ahorita, en este momento? Pues hemos estado explicando la salvación y la nueva dimensión. Ok, de la nueva dimensión, este es de la nueva dimensión. Todos los demás son subtítulos de la nueva dimensión. El versículo de San Juan, capítulo 10, verso 9, abarca salvación y nueva dimensión. Por eso dice, pasad, pasad. La primera pasada es para salvación. La segunda pasada es para nueva dimensión. La primera cosa que estamos analizando ahorita en la nueva dimensión es que hay batalla. Eso es lo que estamos platicando. Pero, digamos ahora, el agradar al Mesías, lo vamos a ir conversando conforme vayamos pasando de dimensión. Miremoslo, pues. Bueno, tendríamos que ver en este momento, nos correspondería según el esquema que acabamos de ver. No recuerdo si en ese mismo orden lo puse acá. Sí, para agradar al Mesías. Entonces, miremoslo en pantalla y vamos a conversar un poquitito. Antes de leer el texto, le quiero recordar una cosa. Para decir ungido. Ungido. Nosotros, en nuestra palabra, es hispana, ¿verdad? Española, castellana. Este, para decir ungido. En hebreo, se dice Mesías. Para decir ungido. En griego, se dice Cristo. ¿Ok? Entonces, cuando se habla del Mesías, del único, se está hablando del ungido, Jesús. Jesús, que según Isaías, capítulo 61, dice, el Espíritu de Jehová me ha ungido. Me ha hecho Mesías y me ha enviado para publicar nuevas cosas a los, bueno, y todo lo que ya sabe, las cinco cosas que dice Isaías 61. Pero, entonces, el ungido, el ungido. Pero, eso no quiere decir que él es el único ungido. Miremoslo desde otro ángulo. Ok. Miremoslo desde otro ángulo. Fíjese, pues. Él es el hijo de Dios. Él es el, y aquí es en donde vienen cosas que uno no comprende con su mente finita. Porque resulta que él es el hijo unigénito. ¿Qué quiere decir unigénito? Es el único, ¿no? Es el único. Pero dice también que es el primogénito. ¿Y qué quiere decir primogénito? Quiere decir que es el primero de muchos hijos. Pues, no que era unigénito, pues. Sí, es el unigénito de Dios. ¿Verdad? Y no hay otro como él. Pero eso no quiere decir que es el único hijo de Dios. Por medio de él, del hijo de Dios, nosotros nos constituyeron en hijos. Por eso es que San Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Para que seamos llamados los hijos de Dios. Ok, en base a esto, por favor. Por eso me tomé mi tiempo para explicarle incluso el versículo. En base a esto, cuando se dice, el Mesías, estamos hablando de Jesús. Ok. Pero cuando él dice que hay varios ungidos, Mesías, ya no está hablando solo de él, sino que puede estar hablando de nosotros. Mire, mire. Esto es tan delicado, que cuando él, en el libro de Isaías, habla de Ciro y de Darío, dice, dice, mi ungido. Y ese es un rey pagano. Y cuando usted lo busca en hebreo, dice, mi Mesías. Ay, ay, ay. Entonces, cuando nos vamos al griego, la cosa se pone más cardíaca, porque Cristo, todos lo identificamos con Jesús. Cuando él dijo, vendrán muchos Cristos. En mi nombre. Vendrán muchas personas en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Yo soy el ungido. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, ahora que ya expliqué eso, que hay un único en su género que es Jesús, pero también hay otros que son derivados de él. Eso lo podemos ver también en apóstol. Él es el apóstol. Y sumo sacerdote de nuestra fe. Hebreos capítulo 3. No hay otro apóstol como él. Pero luego, Mateo capítulo 10, dice que él nombró, reconoció, llamó a doce apóstoles. Era él, y ahora hay doce. Y en Hechos 14, 14, empiezan a surgir otro tipo de apóstoles, que ya no son del Cordero, ni tienen la categoría, jerarquía de Hebreos 3, pero son apóstoles del Espíritu. Así es la cuestión del ungido. Entonces, ahora que estoy poniendo acá, para agradar al Mesías, y ya expliqué esto, ahora le damos el versículo. Muy bien. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 16. Entonces, los tres valientes se abrieron paso por el campamento de los filisteos, y sacando agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta. Pasaron por las puertas. Pasaron por las puertas. Se lo puede ver ahí. Se la llevaron, sacaron el agua, se la llevaron y la trajeron a David. Pero él no quiso beberla, sino que la derramó para el Señor. Entonces, David era el ungido. Así que, si era el ungido en ese momento, era el Mesías. ¿Verdad? Por eso puse para agradar al Mesías. Quizá lo que hubiera puesto para no tener que dar tantas explicaciones era para agradar al ungido. Pero era necesario explicar lo otro. Entonces, otra de las dimensiones es reconocer cómo puedo agradar. Primeramente, a Dios. Pero cuando nosotros aprendemos a agradar a Dios, también terminamos aprendiendo a agradar a aquellos a los cuales Dios ha puesto en eminencia. En este momento, a David, déjeme explicarle un poquitito de esto de agradar. Esa es una nueva dimensión. Esa es una nueva dimensión. La Biblia nos habla en Romanos, capítulo 12, que hay tres facetas de la voluntad de Dios. La primera es la aceptable. La segunda es la agradable. Y la tercera es la perfecta. Entonces, la aceptable es el atrio. La agradable es el lugar santo. Y la perfecta es el lugar santísimo. Para llegar a la perfecta, desde el atrio hasta el lugar santísimo, tiene que ir a reconocer a agradar. ¿Qué es agradar? ¿Qué es? ¿Cómo se puede agradar? Mire usted, David no le ordenó a nadie. Absolutamente a nadie. No se le ordenó. Él solo expresó un sentimiento que él tenía, un deseo. Suspiró. Y ahí enfrente había un montón de sus servidores. Ah, que me dieran a beber del agua que está allá en la puerta, en la entrada, en el pozo que está ahí en la entrada de Belén. Ah, es agua fresca. Y me recuerda que así lo expresó. Y estos tres valientes, Giborim, se pusieron de acuerdo con una sola mirada. Porque había un montón de gente alrededor del rey, pero ninguno entendió que era lo que a él le agradaba. Y entonces, yo me los imagino haciéndose señas. Se quedaron viendo y con la mirada se decían, estás pensando lo mismo que yo. Sí estoy pensando lo mismo que vos. Vamos, vamos. Nos juntamos, decirle fulano, porque ya me di cuenta que también nos está viendo. Vamos, pues. Se fueron. No se los ordenaron, no se los pidieron. Ellos oyeron un agrado, una cosa que podía agradar. Cuando esto se aplica a Dios, cuando nosotros entendemos lo que a Dios le agrada, no lo que nos está ordenando. Miren, lo que nos está ordenando, eso ya es mandatorio. Yo a no obedecerlo, nos convierte en hijos desobedientes. Y él es misericordioso y nos puede perdonar y toda la cuestión, nuestra desobediencia. Él es benébolo, bondadoso, tiene longanimidad. Entonces, nos espera, tiene paciencia. Pero cuando alguien le descubre a Dios su deseo íntimo y dice, yo voy a hacer esto que yo sé que a ti te agrada. Entonces, tienen unas repercusiones en nuestra vida de una manera, pero profunda. Porque dice la Biblia, Dios nos va a dar la victoria sobre esos gigantes si se agrada de nosotros, si se agrada de nosotros. El hombre que agrada a Dios, aún sus enemigos estarán en paz con él. Entonces, agradar al Mesías es pasar, pasa por las puertas. Pasa por las puertas. ¿Para qué? Pues para agradar al Señor. Y también para agradar en el matrimonio, hermano. Cuando uno de los cónyuges está pensando en agradar al otro, a su contraparte, a su complemento. Y le hace feliz. Y eso repercute en que esa persona también va a querer hacer lo mismo. Porque la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también se agrada. Así que eso es ineludible. Entonces, bueno, y aquí llevo explicadas, creo yo, cuatro de las cosas. Número uno, entrar para salvación, San Juan 19. Número dos, entrar para una nueva dimensión, San Juan 19 también. También pusimos la otra parte, ¿verdad? Que ya hablamos para ir a batalla. Y la otra, para agradar al Mesías. Hermoso eso, definitivamente. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Bueno, son Padres Santos, son las siete y cuarto. En quince minutos tenemos que empezar el foro. Híjole, entonces, espéreme unos cuatro minutitos y le digo, ok, Padres Santos. Aquí vamos, pero qué lindo, ¿verdad? Poder continuar y que Dios nos ayude. Muy bien, déjeme mencionarle otro versículo. Esta función, pasar las puertas, yo puse para resurrección. Creo que debería de haber puesto de otra manera. Debería haber puesto para resucitar. No es lo mismo. No, hombre, es que mire, pues, mire, 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 mire. Cuando pasamos por las puertas de la salvación, por decirlo así, ya somos salvos, ya resucitamos. Entonces, si esto es para resurrección, alguien me podría decir, ah, pero ya resucitamos, pues otra vez para resurrección. Pero el versículo que yo le voy a leer no habla de que es para que yo resucite, sino que nos habla de resucitar a otro. Entonces, por eso puse para resurrección, pero tal vez lo tenía que explicar. Entonces, platiquémoslo porque de veras me queda muy poquitísimo tiempo para terminar esta faceta del mensaje. Mire cómo dice, segundo libro de Reyes, capítulo cuatro, versículo treinta y tres. Y entrando, cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Ahora, aquí usted tendría que leer el contexto, ¿verdad? Y el contexto es cuando aquel muchachito se murió, prácticamente. Se murió, estaba a mediodía, le dio un dolor de cabeza, se murió. Y la mamá fue a buscar al profeta para quejarse. Incluso le dijo, no te dije yo que no, en otras palabras, que no bromearas conmigo, yo no te pedí hijo. Ahora tengo, estoy enamorada de ese niño, es mi hijo, mi simiente, le amo con todo mi corazón. Y ahora resulta que se murió. Entonces, el profeta llega y pasa por la puerta. Pasad por la puerta, pasad por la puerta. Pero aquí era para resucitar, pero a otro. Esto nos habla de predicar el Evangelio. La hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y serán resucitados. Está hablando de resucitar a otros. Esa es otra dimensión. Es la dimensión en la que aquel que ya conoció salvación quiere expresarla y predicarla. Y a veces, hermano, tiene que, si es muy extrovertido, no importa y se para en cualquier lugar y empieza a hablar. Pero es empujado y no puede dejar de compartir su fe. Mire, yo recuerdo a un hermanito que en mis inicios, cuando ya regresé a los caminos del Señor, él era un predicador nato, ese predicaba, bueno, tremendo predicador. Entonces, un día, él se iba a ir a Estados Unidos. Se iba a ir, pero por tierra. Y entonces, iban a ir varios, iban a pasar por México predicando y después iban a llegar a Estados Unidos. Tenía él algunos conocidos que lo habían invitado. Muy buen predicador. Entonces, me recuerdo que lo fuimos a dejar a la terminal de buses que lo llevaba hacia México. Eran unos Pullman. Ya ni me acuerdo cuál empresa era, pero bueno. Una terminal bonita estaba llena. Mucha gente iba para allá, seguramente. Y todos estaban conversando y de repente él viene y le dice, espéreme, mucha, espéreme. Y se para y entonces empieza a hablarle a toda la gente. Señores, disculpen, señores. Yo sé que todos nosotros vamos a iniciar un viaje en este momento y vamos a orar para que el Señor nos lleve bien. Y todos estarán de acuerdo con que deseamos que nos vaya bien. Y no se me olvida que eso les empezó a decir y de repente dice, sin embargo, nosotros ya hemos empezado un viaje. Y es el viaje aquí en la tierra. El viaje de la vida. Y así como usted se preparó para hacer este viaje, yo le quiero preguntar si usted está preparado para el viaje a la vida eterna. ¿Sabe usted que un día se te... Y los empezó. Y ahí mismo aceptaron a Cristo algunos, se fueron junto con él ya hermanos. Entonces, él es extrovertido, no le tenía miedo a eso, o si le tenía miedo ya lo había vencido. Pero pasar por las puertas y una nueva dimensión es cuando que uno termina venciendo eso y empieza a hablarle a los que conoce. Ay, Padre Santo, se me terminó el tiempo, Dios mío. Y en diez minutitos entramos, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Pero la cosa está, pasa, 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 pasa por las puertas. En el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos para que nosotros podamos pasar por las puertas. Ayúdanos, Señor, para que podamos obtener no solamente la bendita y gloriosa salvación, sino que esa nueva dimensión para no estar estáticos tampoco, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios me lo bendiga. En nueve minutos volvemos a la carga. Dios le bendiga. En breves instantes, regresamos con el retiro de invierno 2020 de Ministerio Sevenecer. Año de la reconciliación. Dios le bendiga. Año de la organización. Gracias, Padre. ğu Andrés格. Gracias por ver el video